El día de ayer el dirigente nacional del PRI dijo que por instrucciones de usted, el secretario de Gobernación lo había mandado a amenazar con el senador Manuel Velasco para presionarlo y que el PRI votara a favor de su reforma eléctrica. ¿Qué le responde? Porque se enteraron que estás llamando a una junta de consejo en donde les van a decir a los diputados que voten que los van a expulsar. Sí, pero al final del camino voy a tener una reunión. Ellos equivocaron siempre el camino, siempre se los he dicho. Nosotros no entendemos así, menos bajo amenaza, menos las cosas que han hecho. Entonces, tú me conoces, hermano, yo soy de firme convicción, estoy echado para adelante y yo regreso hasta el domingo, yo puedo platicar con ellos y menos así con amenazas y la chingada, pues menos. Y pues si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema. Si algo tengo yo es que me sobran huevos. No, yo no sé, hermano. Así no entiendo. Yo quiero ayudar. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y pues ahí, él, la verdad, él me dijo, mira, yo no le quiero hacer daño, yo no quiero afectarlo, yo estoy en una situación de la chingada. No, yo estoy de acuerdo. Pero pues ya está pasando esto. Yo no he podido hablar con él. Yo sé que él no me dijo, pero por lo menos le quiero avisar. Porque ya son cosas que ya no dependen. A ver, yo estoy de acuerdo, lo entiendo. Él tiene que hacer su trabajo, yo lo entiendo, pero... Me dijo yo, yo aquí tengo jefe. Sí. Y pues ya mi jefe, que su jefe dijo, este... Y si jala, jalamos y lo que quieran adelante. Y si no, pues ya. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo sé, así hay que hacerlo. Y te agradezco mucho, güero, lo que estás haciendo. Tú eres nuestro hermano. Pero así no se puede. Y al final del día pueden meterme a mí o a uno a la cárcel. No pueden meter a 50. Y nosotros no entendemos así. Yo siempre se los dije. Están verdaderamente destruyendo al país. Y sin acuerdos y sin diálogos, nunca. Así que a mí no me van a doblar, hermano. Y si van a venir, se les va a ir encima el mundo. Han fallado con temas internacionales. Nuestro principal socio norteamericano, que es el gobierno de Estados Unidos. Es increíble el trato que han dado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Están destrozando este país. Pero yo te agradezco mucho. Tú eres mi hermano. Lo registro. Yo regreso el sábado. Y me mandaron a traer a mí porque saben que tú y yo somos hermanos. Sí. Y a él lo noté preocupado. O sea, lo noté. Me dice, pues, ¿qué hago acá? No, yo estoy de acuerdo. Al final del camino, Adán es nuestro hermano, es nuestro amigo. Lo conocemos de hace años. Pero pues si tiene instrucciones de su jefe, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nada más que así no son las cosas. Menos conmigo, menos con el PRI. De que nos amenacen y la chingada. Pues bueno, se registra. Tú sabes cómo es esto. Pero le damos para adelante, hermano. Yo recibo tu tema. Yo le dije que regreso el domingo. Y yo los puedo ver después de la 1.30. Pues que no es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver, pues, con la polémica que existe actualmente. Y además estamos en vísperas en las elecciones. Pero yo no me meto en eso. Tiene como dos años que no platico con él, dos o tres que no platico con Manuel Velasco. Lo saludé el día del aeropuerto, de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí lo saludé. Lo que dice el dirigente del PRI es que, digamos, el mensaje habría llegado a través del secretario de Gobernación. Que usted instruyó al secretario de Gobernación para amenazarlo a través de Manuel Velasco. No, no. Ahí son otras cosas. Ahí se trata de otros asuntos. Yo creo que ya son hasta de dominio público. Pero además, ustedes son muy buenos periodistas. Yo no quiero hablar de eso. Pero ¿cómo ve todos estos escándalos inmobiliarios de lavado, de predios, en los que está involucrado el dirigente? No quiero hablar de eso. Y menos hoy, a lo mejor pasando las elecciones ya hablamos, pero no quiero hablar de eso.